Así como no te importas como nada Lo que no te pican esa abeja Tiene problemas Y hace mil de abejas y de todo contigo Ok y la reina Tú la tienes en la mano porque a mí está en la reina en Cayatán Tú tienes la reina en la mano porque a mí está en la reina en Cayatán Bueno No, para luego con su perro